¡Hey! ¡Hey! B5 C2 La Alianza para Subyugación del Señor Demonio Parte 4 ¿Ha fallado algo en mi sentido del oído? Daak acaba de decir lo que yo creí oírle decir. ¿Preciosa dama? ¿Ha dicho preciosa dama, verdad? Efil, Melfina, Rion, Colette y Uva son cada una de ellas descritas más apropiadamente como chicas guapas. Así que las únicas presentes a las que se podría referir como preciosa dama serían Cera y Rosalía. Alrededor nuestro, sí, solo están Cera y Rosalie. Ya veo, Daak debe estar cansado por el largo viaje y alucinando. Ja, 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 que dragón más tonto. Me alegro mucho de que hayas vuelto, Kelvin Chan. Y todos los demás también. ¿Por qué todos parecen tan aturdidos? ¿Conoces a esta preciosidad, hermano? Gritó Daak, sacudiendo mis hombros enérgicamente mientras señalaba a Pretia que había llegado hasta nosotros en el tiempo que mi mente tardó en reiniciarse. Y ahí va mi intento de negar la realidad. Ahora no hay duda de que Daak se refiere a Pretia. ¡Oh, qué dulce! Hacía mucho tiempo que un chico guapo no era tan directo conmigo. ¡Gracias, querido! ¡Au-G-H! Pretia guiñó un ojo fuertemente, enviando un corazón súper grande volando hacia Daak, que atravesó el pecho del dragón. Fue súper efectivo. O al menos, eso es lo que aluciné. No sentí que se utilizara la magia, pero por alguna razón, seguí viendo las imágenes surrealistas. ¿Cómo puedo? He ido y... Me he enamorado a primera vista. ¿En serio? Daak, tú. ¿En serio? Pensaba que la hermana Sera era, sin duda, la mujer más bella del mundo, pero, pensar que hay alguien por encima incluso de ella. Oh, así que Sera tiene un rango tan alto a sus ojos. Espera un momento. Parece que la está halagando, pero compararla con Pretia parece más bien un insulto. Retíralo dicho. Retíralo ahora mismo. Nunca había visto un cuerpo humano tan perfecto. Oh, tú, querido está en la cúspide de darse cuenta de una verdad básica del universo. Dios, ya no puedo seguir su conversación. ¿Cuerpo humano perfecto? ¿Está hablando de músculos? ¿Será que a los ojos de Daak, la fuerza es igual a la belleza? ¿Es la estadística de la fuerza? Pero por esa lógica. Daak, ¿cómo se ve Mel en tus ojos? Es una belleza sin igual, ¿no es así? ¿Qué? Cariño. Me siento halagada, pero la gente está mirando. Mel Zama, Kelvin Zama, solo está diciendo un hecho objetivo. Oye, fanática religiosa de allí, nadie te preguntó. ¿Hermana Mel? Mmm. Daak pareció pensarlo, y luego continuó telepáticamente. Es cierto que es muy bonita, pero su belleza parece un poco, eh, artificial. ¿Cómo decirlo? Es como si se hubiera maquillado con magia autofortificante. Oh, pero por favor, que esto no conste. Yo, ya veo. Solo asegúrate de no decirle nunca eso a Melfina o a Colette en persona. No vivirás para ver otro día. Sí, señor. No quiero morir todavía. Dentro de nuestro grupo, Melfina tenía la estadística de fuerza más alta. Pero era el resultado de una habilidad, lo que aparentemente la invalidaba a los ojos de Daak. No solo eso, sino que parecía verlo como algo parecido a la cirugía plástica. Mel, muéstrale cuando desciendas en tu cuerpo real y no como avatar, ¿de acuerdo? Ya lo tienes. Pero aún así, no esperaba que el sentido de la belleza de Daak fuera en esta dirección. Parece bastante claro que se basa en las estadísticas, lo que significa que no son realmente los músculos físicos los que le atraen. Espera un momento. Rosalía también es un dragón. Y ahora que lo pienso, Asgrab también es bastante musculoso. Al darme cuenta, le envié a Rosalía una mirada de compasión. Lo aclaro por si acaso, pero las diferentes razas de dragones tienen diferentes ideas de belleza, ¿de acuerdo? Daak es un dragón negro. Yo soy un dragón de hielo. Sus preferencias no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Oh, ya veo. Lo siento. Ups, eso la molestó. Lo siento mucho, querido. Ya tengo a alguien en quien he puesto mi corazón. ¿Verdad, Gerard Sama? ¿Qué? ¿Después de la hermana Sera, ahora también Pretia Chan? Arr. Mientras estaba ocupado dándole vueltas a mis pensamientos, Daak aparentemente se había confesado y había sido rechazado en términos inequívocos. Yo. No, no puedo renunciar a este amor. Vieja armadura, no me rendiré. Recuerda mis palabras. Gritó Daak mientras salía corriendo de repente. Amigo, ¿a dónde vas? No puedo permitir que causes problemas aquí en la ciudad. En el momento en que el dragón dobló una esquina y desapareció de la vista, lo anulé para traerlo de vuelta. Ah, juventud, suspiró Pretia con una mano en la mejilla. Eh, en realidad me gustaría retirarme de la lista de candidatos, si es posible, protestó débilmente Gerard. Me aclaré la garganta. Muy bien, ¿hemos terminado con lo que sea que fuera esto? Pretia, tenías prisa, ¿verdad? ¿Ha pasado algo? Oh, claro. Sí, así es. Me he distraído un poco. En primer lugar, buen trabajo de todos. Gracias a vuestros esfuerzos, la paz de parta ha sido protegida. Y olvídense de retrasar al enemigo, realmente los trajeron a nuestro lado. Me quedé un poco sorprendida cuando escuché tu sugerencia, pero digamos que Río Chan está muy contento con cómo han salido las cosas. Creo que nunca he visto al maestro del gremio Río feliz por algo. Oh, es un torpe como él. Sin embargo, es demasiado obvio para mí. Entonces, este hombre tan guapo es el príncipe Asgraf. Pretia giró la cabeza a 90 grados para mirar fijamente al triseniano. Uva, que estaba de pie junto a Asgraf, se sobresaltó. Ese soy yo. Y a juzgar por tu cuerpo bien entrenado, debes ser Goldiana Pretiana. He oído los rumores. Has derrotado a muchos monstruos de rango S y has limpiado numerosas mazmorras, ¿verdad? ¿Te apetece tener un combate? Oh, vaya, está muy ocupada siendo una mujer popular. Claro que aceptaré esa oferta algún día, querido. Pero por ahora, Kelvin Chan. Sobre la situación en los frentes de batalla de Gaon y Toraj. ¿Ha comenzado la lucha? ¿Quién tiene la ventaja? Ya están aquí, murmuró la reina Tsubaki Fujibara desde su posición al frente de sus fuerzas. En estos momentos se encontraban en la orilla del gran río que servía de frontera entre Toraj y Trisen, conocido como la cola del dragón de agua y esperaban la llegada de la orden de los caballeros mágicos. Cajenui. Aquí. En cuanto Tsubaki pronunció su nombre, apareció un hombre vestido de negro. Su rostro estaba cubierto por una capucha, llevaba una cota de malla bajo su ropa y tenía espadas cortas en la cintura. En pocas palabras, parecía una ilustración del libro de texto de un ninja. ¿Has notado algo fuera de lo normal con respecto a la fuerza que se acerca a nosotros? Su general no parece estar aquí en persona. Además, todos los caballeros femeninos están equipados con armas que probablemente estén malditas a juzgar por las ominosas auras que emiten. ¿Te refieres a todos los del ejército? ¿Su general se ha vuelto loco? La fuerza triseniana se estaba posicionando en la orilla opuesta. Estaba compuesta en su totalidad por caballeros femeninos de aspecto galante que montaban nobles caballos blancos, pero el aire que los rodeaba parecía inquietante de alguna manera. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer no cambia. Tsubaki levantó una mano. En respuesta, varias arks se elevaron desde el río, creando olas gigantes que desplazaron enormes cantidades de agua. Estos barcos, con cañones desplegados a ambos lados, ya estaban girados con una de las bandas orientadas directamente hacia el ejército invasor. Al mismo tiempo, los soldados torageanos que esperaban en tierra levantaron objetos mágicos con forma de cañón, apuntando. Esto no es más que la escaramuza preliminar. Es hora de mostrar al enemigo la locura de enfrentarse a torage en una batalla tan cerca del agua. Tsubaki-sama. ¿Qué pasa, Cajenui? Estaba en un buen momento en mi discurso. El enemigo se está retirando. Ya veo, así que están. Se detuvo en seco. ¿Están qué? Tsubaki se giró para mirar a la orilla opuesta. Efectivamente, los caballeros que habían estado avanzando hace un momento habían girado 180 grados y ahora estaban volviendo sobre sus pasos. Todavía no les hemos demostrado nuestra superioridad en fuerza. ¿Podría ser que algo haya sucedido en Tricen? ¿O se trata de una trampa? Cajenui investiga los movimientos de Tricen, incluyendo cómo les va en los frentes de Partigown. No persigas a la fuerza en retirada. Como usted ordene, respondió el otro antes de que su figura se fundiera en las sombras y desapareciera. Noté un solo pájaro volando desde el ejército enemigo. ¿Era un mensajero? Bueno, no importa. Hombres, seguiremos manteniendo esta posición. Y vigilad también el mar. Tsubaki se acomodó en su silla mientras observaba cómo las Arcs volvían a hundirse bajo el agua. A poca distancia del borde oriental del bosque de Crest se encontraba la frontera entre Gaún y Tricen. Tras el asalto a la aldea de los elfos, Gaún había erigido una fortaleza en la zona, que ahora estaba dirigida por tres de los hijos del rey bestia y sus hombres. Estos hermanos habían ido previamente a sus propias aventuras y habían vuelto más fuertes, más sabios y acompañados por compañeros de confianza. Tras haber sido reconocidos por su padre y haber podido adoptar el nombre de la familia real, ellos y sus compañeros habían pasado a formar y dirigir sus propias fuerzas, todas las cuales se habían labrado la reputación de estar altamente entrenadas y ser formidables en la batalla. Hacía dos días que se había visto a los soldados tricenianos avanzando hacia Gaún en filas de brillantes armaduras de platino. La escala de la fuerza atacante iba mucho más allá de la de una tropa expedicionaria en misión de reconocimiento. Además, a su cabeza estaba nada menos que Dan Dalva, el hombre que, a pesar de sus años, seguía siendo el mayor combatiente de Tricen. Había pocas dudas de que se trataba de la orden de los caballeros de acero. En el momento en que la noticia de su llegada llegó a la fortaleza, los gaunianos se pusieron en marcha. Inmediatamente establecieron una línea defensiva con los tres príncipes cabalgando al frente en persona. ¡Deténganse! Un poco más y entraran en territorio gauniano. No se les ha concedido permiso para cruzar la frontera. ¡Regresen de inmediato! Esta fue una advertencia única. En el momento en que una bota triceniana tocara el suelo de Gaún, se consideraría un acto de invasión y la guerra comenzaría. Naturalmente, los gaunianos no esperaban que su enemigo hiciera caso a la advertencia. El anuncio no era más que una formalidad para guardar las apariencias. En el pasado habían estallado muchas escaramuzas entre sus dos naciones, y las conclusiones diplomáticas posteriores a veces se veían afectadas por el hecho de que este tipo de advertencia verbal se hubiera realizado primero o no. Para sorpresa de los Best Kings, en lugar de avanzar, el ejército invasor se separó para dejar pasar a un solo hombre con armadura pesada. Llevaba un casco sobre su pelo blanco, y su armadura reflejaba la luz del sol. Era el propio general Dan. ¡Qué gran bienvenida para un solo anciano! Bueno, no nos pongamos tan nerviosos, ¿eh? Vamos, he traído vino hecho en nuestro país como regalo. ¿Qué tal si nos sentamos y...? El general cruzó la frontera mientras sostenía una botella de vino, todavía charlando. Al final de la Gran Guerra se habían erigido allí dos monolitos de piedra para delimitar la frontera entre las naciones. En el momento en que el veterano triceniano pasó por uno de ellos, una flecha salió volando de la fortaleza y atravesó la botella que tenía en sus manos, derramando lo que cegaramente era un alcohol muy caro por todas partes. Y aquí estaba yo, esperando que pudiéramos arreglar esto pacíficamente, suspiró Dan, que seguía adelante. Hemos dicho que se detengan. El primero en adelantarse con su escuadrón fue el mayor, Jereol Gaun, que poseía una excepcional destreza en la batalla, como correspondía al primer hijo que recibió el nombre de Gaun. De hecho, era tan experto en el combate a mano limpia que había sido el quien había servido de maestro a goma. Aunque su rango de aventurero nunca había pasado de A, tenía experiencia en derribar a un monstruo de rango S por su cuenta. Mientras sus subordinados formaban un perímetro con sus lanzas en alto, Jereol irrumpió con la característica fuerza explosiva de los Best Kim. Acortando la distancia con Dan en una fracción de segundo, lanzó su movimiento más poderoso, y falló. El anciano esquivó fácilmente el ataque con una velocidad que parecía desafiar la pesada armadura que llevaba, sin inmutarse en absoluto por las numerosas puntas de lanza que le apuntaban. Esto es un poco fuerte, pero ten paciencia, murmuró Dan mientras lanzaba un golpe con la palma de la mano abuecada con un pequeño contenido de vino aún en ella. La cara de Jereol se encontró con la palma y el vino cuando se abalanzó sobre él. Un dolor más allá de las palabras le asaltó. El golpe de la palma se sintió como si chocara con una roca y el alcohol se había metido en sus ojos. Incluso un maestro guerreo no podría soportar eso sin reaccionar. Jereol Zama, no me subestimes. Aún así, Jereol consiguió superar el dolor y agarrar el brazo extendido de Dan, encerrándolo con éxito. Aunque quizás con éxito no era del todo correcto. Era una llave de sumisión que debía causar el mismo dolor a todas las víctimas, independientemente de lo fuertes o débiles que fueran, pero Dan parecía totalmente imperturbable. En lugar de eso, levantó tranquilamente el brazo que Jereol tenía agarrado en el aire. No te preocupes por mí. Apuñálalo, gritó el príncipe sin dejar de sujetarlo. Las tropas de élite de Gaon empujaron obedientemente sus armas hacia adelante. Apuntaron con precisión a los puntos débiles de la armadura de su oponente, como los cierres, las articulaciones y el cuello. Una tras otra, las puntas de lanza se abrieron paso. Sin embargo, ¿qué? Mi lanza no se mueve. Las puntas de lanza perforaron la armadura de Dan, pero las armas parecieron quedar bloqueadas por algún poder increíble. Al menos, esa fue la sensación que sintieron todos los lanceros al otro lado de las astas. Dejando de lado a la chusma, la fuerza de este bestkin es de unos 600, no, 700, pensó el general. Más o menos igual a la de Asgratzama, diría yo. Pero aún le queda un buen trecho por recorrer. El viejo soldado agarró una de las lanzas que le atravesaban el cuello con el otro hombre aún aferrado a ella, con la mano izquierda y empezó a blandirla contra las tropas que le rodeaban. Cada vez que Dan blandía la lanza, las tropas gaunianas caían como fichas de dominó, llenando el aire de gemidos de dolor. Cuando la lanza se rompió, arrancó a la fuerza ajereol del brazo y procedió a balancearlo como un arma. Pronto, ya no quedaba nadie sujetando las armas que se clavaban en su armadura. Las lanzas cayeron todas a la vez, repiqueteando con fuerza. No había ni una gota de sangre en ninguna de las puntas. Cuando los hombres de gaunianos volvieron a ponerse en pie, encontraron a Dan con su gran espada ya desenvainada. Al igual que su armadura, parecía estar hecha de platino y tenía un diseño sencillo y funcional. Le bastó un golpe horizontal para generar una ráfaga de viento lo suficientemente potente como para lanzar por los aires a los adversarios que le rodeaban hasta llegar a la fortaleza, estrellándolos contra las fortificaciones. Jereol estaba entre ellos, pero resultó ser el que chocó con las puertas cerradas. El impulso fue tan grande que las atravesó y aterrizó en el patio. La visión del primer príncipe inconsciente en el suelo mermó mucho la moral de la fuerza gauniana. Con solo blandir una lanza y una espada, de una manera que no parecía implicar ninguna técnica, el general Dan ya había dejado a una parte de las tropas de su enemigo incapacitadas para la batalla. No puede ser. Jereol ha sido derrotado. No vacilen. Arqueros, fuego. Una nube de flechas descendió desde la fortaleza como una lluvia de muerte. Sin embargo, el general Dan no se movió. De hecho, había clavado su espada en el suelo ante él para demostrar que ni siquiera la necesitaba. Allí estaba, completamente quieto, esperando cómodamente a que el torrente de proyectiles cesara. ¿Por qué? ¿Por qué no recibe daño? ¿Por qué no cae? Finalmente, el viejo general ordenó, Infantería pesada, adelante. Las tropas con armadura completa y equipadas con grandes escudos y alabardas avanzaron al unísono. Cuanto más fácil habría sido mi trabajo si se hubieran rendido. Pero como han elegido defenderse, no tengo otra opción. De acuerdo con las órdenes de su... Majestad, los aplastaré. Ok, sin duda alguna este general es realmente poderoso. Mis amigos, ¿qué será lo que sucederá con esto? Es algo que descubriremos a medida que avancemos en la historia. Pero sin duda alguna va a estar bastante interesante. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Por otro lado, ¿por qué se habrán retirado las fuerzas en Torat? ¿Qué piensan ustedes? ¿Una estratagema? ¿Un ataque por la retaguardia? Bueno, eso también lo sabremos más adelante. Así que vamos a continuar con la historia. Hasta luego, Gutiwars.